Va a moverse esta pelota con el mismo gol, él la va a poner en movimiento, viene comunicaciones con Benítez Cabeza Estaba cerrado ahí contra el vértice, movió ya de manos el tetra, aquí viene el centro, se cerró un derechazo Se resiente previo al partido cuando hacían el trabajo de la convocatoria, por eso lo daba yo por sentado Si, es previo al partido que tiene el inconveniente Gracias entonces Kike Miranda, Cabeza Nuevamente el trecho de campeona, hay dos balones dentro del campo Como por aquí Kike Miranda, quedó de frente al arco, pateó el cabezazo de Blackburn, travesaño ya no contaba Normalmente enciende una y luego van calentando las demás y llega la luz, pero ya se preocuparon porque no ven de ninguna forma que La gana de cabeza, recuesta bien Arde fría en todo el país Aquí están los toros, cuidado, se vienen en ataque Y ahí llegaba Moreno también a buscar la pelota Malacateco tuvo una muy buena oportunidad, cuidado para comunicaciones, ahora se viene en contragolpe Marvin Ceballos, Kike Miranda dentro del área De primera el centro Blackburn No parecía que la acomodaba con la mano, remate, ay ahora si la invalida, que pasó Y esta es la réplica de los cremas Bueno ahí está la pelota, Christian que quedaba buscando y aquí No hay nada, no hay absolutamente nada de Marvin Ceballos El jugador José Castañeda no prepara ningún cambio, un manzor Ya vienen los cremas desde la banda Figueroa ingresa al área En grande el borde de jugados, va con el tercero Pelota al palo, el remate no entró No entró con todo el arco a su disposición Kike Miranda, se acaba de perder lo más claro de toda la tarde Jugador que queda lesionado y Osvaldo Aldana detiene el partido Pablo Suárez ingresa cuando viene la jugada de Castillo Pelota por arriba en el área, Blackburn, cabezazo Y se han caldeado los ánimos entre los aficionados de tribuna y platea señores Y comunicaciones en ataque Aquí está Brian Ordóñez, se siguen diciendo de todo Y viene el equipo crema, el mollo Le quedó el rebote y eso no era penal, lo del mollo Contreras Sobre José Manuel Contreras Ah, tiene ahora Castillo, la cuelga otra vez Están agarrando a Blackburn Que bárbaro Osvaldo Aldana Casi se lo lleva a su casa Munibe Aquí está la del mollo Contreras Esa es la falta que nos enmarcaba Edgar hace un instante Sí, es que ha sido... Ahí lo están abrazando Terrorífico el arbitraje de Osvaldo Aldana hoy Cinco minutos más compañeros No pasó a más de un cambio que quedó en lo mismo Viene Marvin Semayos, la va a poner sobre el área Aquí está... ¡Cabezazo de Blackburn! ¡No! 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 Gol del tetracampeón Gol de Blackburn Agónico, dramático, trepidante De infarto este cierre Suelta el llanto Blackburn porque se quita el astre Se quita la presión el panameño En un partido cerrado que no se le daban las cosas a Comunicaciones Cristian Álvarez salvaba el error La rescata Figueroa Y aparece el toro para rematar en soledad Enviar esa pelota al fondo del árbol 1 a 0 Comunicaciones sobre Malacateco Y qué más para el equipo de Comunicaciones Precisamente yo les decía que no le salía nada Cristian Álvarez, el guardameta de Malacateco Que era un héroe Saca la pelota pero no tiene defensa Nadie le ayuda Y Blackburn, que es alguien que estaba esperando Esa anotación Se le da el tiempo, se le da la oportunidad Y Figueroa mejor para el pase ahí Es el 1 a 0 y cómo no llorar Si le había costado en todo el partido En esta fase de clasificación del torneo de apertura Se pega al líder municipal que tiene 29 puntos Los cremas 28 Así de agónico fue el partido Sufrimiento incluido en el cemento progreso ¡Gracias! ¡Gracias!